Asante sana. Me dijiste que felicitaciones por los 3 puntos. Pero hoy no puedo ser feliz con la performance del equipo. Creo que jugamos un juego muy mal. No sabemos cómo controlarlo. No mostramos la ambición, no mostramos la calidad que deberíamos tener en estos juegos. Especialmente jugando a casa. Cuando necesitamos dominar los oponentes. En realidad, los oponentes dominaron más veces durante la mayoría de los juegos. Entonces, cuando tuvimos la oportunidad y tuvimos la oportunidad de cerrar el juego, no lo hicimos. Nos dejamos entrar en el juego después de ganar nuestro segundo gol. Nosotros sufrimos hasta el final. Y si jugamos así, creo que vamos a sufrir en Zambia. Y creo que será muy difícil de luchar contra los objetivos que tenemos. Tenemos 3 puntos más. Y en el próximo juego, vamos a luchar por estar en la primera posición en la mesa. Así que esa es la buena noticia. Pero si no jugamos mejor fútbol, será difícil obtener más ganas. Muchas gracias. 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 Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. para nos hacer pensar todos sobre lo que hicimos antes, no solo contra los arros, sino contra el robo, porque jugamos grandes jugadores y por lo que hoy no estamos haciendo lo mismo. Creo que esto es algo que tenemos que analizar dentro, en nuestra habitación y en nuestra habitación. Y lo haré porque los próximos días serán muy difíciles. Creo que eres muy generoso, porque mi equipo viven en 80 de los 90 minutos del juego, no solo en los últimos 10 minutos. Como te dije antes, si quiero lograr grandes objetivos, necesito ser ambiciosos. No puedo decir que es solo una cuestión de los últimos 10 minutos. En los últimos 10 minutos, creo que nos refrescamos el equipo, eliminamos algunos de los jugadores que jugaron el último juego y comenzaron hoy. Así que no creo que es una cuestión de condiciones físicas, tal vez sea una cuestión de situaciones mental, o el miedo de ver que eres un equipo fuerte y no estás jugando lo que quieres jugar, que eres dominado, que crean chances, que pueden obtener un jugador. Creo que es más importante de eso. Tenemos que controlar eso y sobrevivir las situaciones. Porque vamos a sufrir muchos momentos, muchos jugadores. Y los grandes equipos, los reales campeones, saben cómo manejar eso. Y no nos mostramos ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera. Es lo mismo que estamos haciendo siempre. Nosotros vamos a trabajar muy duro desde mañana. Vamos a tratar de preparar en la mejor manera, el juego contra los Tarros primero. Hasta que no terminemos este juego, no vamos a pensar en Janga. Y vamos a intentar ir a Lusaka para ganar. Porque esta es la mejor manera de ganar. Si no podemos ganar, vamos a intentar ganar. Y si no podemos ganar, vamos a intentar ganar con la diferencia suficiente para ganar ganar. Pero en mi mente, como entrenador, todos los jugadores son respetados de la misma manera. Ganar, trabajar durante la semana bien para llegar, preparar y preparar mentalmente y tacticamente para ellos. Y esto es lo que vamos a hacer en los próximos días. Por supuesto, las sustituciones, y por supuesto, los primeros 11. Cuando no estamos jugando bien, no es solo un problema de jugadores. Lo dije desde el principio. Tengo que analizar mi mismo. Tengo que analizar mi decisión de hacer. Y tal vez, para los próximos juegos, tengo que cambiar. Pero como te dije, creo que muchos jugadores merecen una oportunidad. Porque están trabajando muy bien, porque son buenos jugadores. Porque yo llegué hace 20 días. Y debido a eso, tengo que ver a los jugadores en una competición oficial. No solo jugando en juegos friendly, no solo en entrenamiento. Porque es diferente. Y ahora, estoy involucrado en este proceso de obtener un conocimiento. Y saber lo que todos los jugadores pueden dar a su equipo. No. No.